Hola Tauro, hoy es jueves 22 de junio de 2017 y existe cierta inestabilidad en tu horóscopo. Todos los factores se combinan para producir un efecto impactante en lo que estás haciendo y enriquecer tu vida con ideas atrevidas en el amor y en el trabajo. Sigue esas aspiraciones porque de la forma en que las pongas a funcionar dependerá el éxito que obtendrás. No esperes que sean otros quienes tomen la iniciativa. Ahora es cuando te toca a ti. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como en el amor, la salud o el trabajo. En la salud no te guíes por personas charlatanas. Asegúrate de estar haciendo las cosas como se debe y no estar influido o influida por las indicaciones de personas improvisadas que no saben nada de medicina y pueden estar comprometiendo tu salud con sus ideas. Siempre acude a un profesional. En el trabajo, todos cometemos errores y hoy puede sucederte a ti, así que si te confundes en algo que debes hacer en tu trabajo, no te pases el día lamentándote. Subsánalo y aprende en el proceso. No hay problema en esto. La dificultad estriba cuando no se reconoce y cuando te atascas y quieres tener razón aunque realmente no la tengas. Y ahora, en el amor. Estás envuelto o envuelta en una especie de aura de luz, pasión y atracción que te hará muy fácil la seducción, pero que también puede crearte problemas de celos con tu pareja si te muestras demasiado coqueta o zalamero con otras personas. Así que cuida de tu relación. Es la única persona que te entiende y te comprende más que nadie. Intenta sanar la relación que tienes si actualmente no está yendo bien, porque si no, los engaños generan karma malo y el karma malo es lo peor que puede tener una persona. Así que cuidado con tus acciones, pero sobre todo, no estés en tensión. Sé tranquilo y disfruta de tu día. Hasta mañana, Tauro.